Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y en esta ocasión amigos, Saul El Canelo Álvarez, el jalisciense, se enfrenta a Golovky. Amigos, en el chat muchas personas me preguntan que a que horas es esta pelea. Y bueno, esta pelea va a dar inicio a las 11 de la noche, hora de México. Mientras que en Estados Unidos va a dar inicio a las 9 de la noche. Así que vayan dejando su buen like, vayan poniéndose cómodos y ahora si comencemos. Y bueno amigos, este sábado 17 de mayo, el T-Mobile presenciará uno de los combates más esperados de este 2022. Pues El Canelo Álvarez y Golovky se enfrentarán por tercera vez. Así es amigos, y es que después de semanas y meses de preparación. Saul El Canelo Álvarez regresa al ring para enfrentarse a Golovky. Por el título de la división de super medianos de la CMB. Cracks, El Canelo Álvarez llegue a este combate después de haber perdido ante Dimitri Vivol por el título super mediano. Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche entre Saul El Canelo Álvarez y Golovky. Por la señal de sábados de boxeo, que en este caso amigos, va por el canal de Azteca 7. También se podrá ver por el canal 5. Y dar inicio desde las 10 de la noche, hora del tiempo del centro de México. Amigos, si ustedes apoyan al Canelo Álvarez no olviden dejar su buen like en este video. Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.